¡Suscríbete! Misión Entrega de medicina cercana, vale No sé por qué, carajo Y otra vez me vuelven a pillar, no me preguntéis el por qué Yo no entiendo La que se están enfrentando entre ellos ¿Veis? Ese enfrentamiento entre ellos a mí me afecta, no sé por qué Vale, vamos a ir avanzando Pero no sé por qué me afecta, ¿sabéis? Yo no he hecho nada en persecución Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del muro y Santa Blanca De acuerdo, entramos y buscamos al muro Vamos a seguir avanzando entre su tiroteo Ya que estamos Vale, joder, tío, tienen un puñetero inhibidor por aquí Ahora vamos a ver No sé quién carajo me está viendo ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, chaval, que casi me revienta! ¿Me lo consigo? ¡La unidad! ¡Es la unidad, eh! No vacilan esos cabrones Bueno, vamos a cargar nuestro grupillo que está aquí La granada se la quedó ahí Bueno, encima es que luego no tienen ametralladoras pesadas Joder, tío, en serio ¿Veis? Encima la unidad siempre pide refuerzo Venga, ya, hombre, vale, vale Vamos a salir cargando leche de aquí Al desaparecer Y a buscar al muro Porque el otro tío supuestamente era la leche Que no sé qué, que no sé cuánto Y al final, nada, lo matamos a la primera Que soy demasiado bueno Yo me cago en la leche Ahora vamos a buscar este arma que está aquí Vale, sí, 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 sí Llegó, hostia Vamos a coger este arma, a ver Vale, este es el Vector Este sí que lo conozco De los Harlai Tiene una carencia bastante alta Vale, vamos a seguir, a ver Hostia, puta Vale, el inhibidor Vale, el inhibidor seguirá estando por ahí Ya sé yo Ajá Ojalá sacáramos a aquel tío que está allí Si es que se asoma Qué cabrón eso Vale, como veis Es que Buah, chaval Me cago en la leche Es difícil que no veas, eh Pelear contra estos gilipollas No sé cómo, hostia No han dado la alerta Para que haya un helicóptero Veis, hay una misión Ajá Ya te tengo muro, cabronazo Tengo que capturarlo, vale Si me hace cabronazo Quiero huir Y ahora me ha trabado yo aquí Y entre este tiroteo A ver cómo, hostia Llego yo hasta él Vale, no sé qué he hecho No sé qué he hecho No sé si he conseguido frenarlo No Vale, vamos a A dañar el coche Ajá Te tengo, cabronazo Aquí no puedo meterlo Vale, no No puedo meterlo, tío Si no hubiera sido una pasada Vale, vale, vale Vale, aquí hay un coche Aquí hay un coche Venga, corre, tío Joder, en serio Venga ya Me cago en la leche Encima no hay ningún blindado Por aquí Vale, nada Vamos a llevárnoslo en este Ya salí aquí cagando leche Que si no, no hacemos nada Hostia, que Que misión más rápida Esta y rara Pensé que iba a haber más acción Vale Vamos de aquí rápido Pero esto Es una putada De que los enfrentamientos Entre las facciones Pues me afecte a mí Si fueran listos gringos Lo dejarían aquí Me darían un balazo Y seguirían con sus pinches asuntos Puede que nos guste tu compañía, Muro No todos los días Nos topamos con un malote Debo reconocer que tienen huevos Pero son un bache en mi camino Para matar al sueño Dos amigos como vosotros Debisteis saber que acabaríais intentando mataros Quizá En este trabajo no abundan los amigos, de verdad Pero siempre contarás con tu sangre A huevo Entre mi jefe y mi hermano Siempre escogeré a yo Y colgaré su pinche cabeza en la pared Como si fuera un trofeo Si, me hago una idea Pero Cuando los mate a ustedes No haré ningún trofeo No lo merecen Vale Ahora sé por qué se enfrentaron Porque el sueño le ordenó Ahora que me acuerdo Matar a su hermano pequeño Y claro Al sueño no le sentó bien Así que tal Vale, vamos a pararlo aquí Y luego retomamos la grabación Claro que sí, joder Eso no lo dudes Vale, vamos a ponerle silenciador a esto No voy a hacer No voy a hacer No, pues mira No hace falta que yo lo coja Hostia, que guay Mira, yo pensé que había que trajerlo del coche Nunca me había pegado la puerta Así no hace falta, joder Lo joderé tanto Tiene algo interesante que decir Es un tipo agresivo, está claro No eres más que una puta Veo por dónde vas Quieres vengarte del sueño Soy tu medio para conseguirlo Tienes que empezar a hablar Cada palabra que digas Es un clavo en su atado Por eso me mantiene, estúpida Eres muy pendeja Su gente mató a mi hermano Derramó mi sangre en este pinche páramo boliviano Ni su puto cuerpo tengo ¿Cómo te ayudo a acabar con mi mejor amigo? ¿En qué puto planeta crees que vives? Si atrapamos al sueño Ya estarás a salvo ¿Por qué le haría eso al sueño? ¿O a mí mismo? Pícate vieja Somos tipos en medio de la jungla No jugamos a esos pinches juegos Yo respeto al sueño Y si me quiero dar a respetar Acabaré con él de un balazo De mi fusca cabrona Y ahora También tengo una para ti, Karen Bowman Joder, con el tío, pues No, el muro El muro, ¿eh? Vale, pues nada Vale, vamos a ver el vídeo Mi cuerpo de seguridad fue arrasado Era un rey sin ejército Mis generales estaban muertos o apresados No tenía defensas Ninguna armadura ¿De qué sirve un arma sin una mano leal que le empuñé? Perdí al único hombre a quien consideraba un amigo Y cuando solicité más sicarios a mis socios mexicanos Se negaron Intentaría reclutar gente de las brigadas de El Salvador y Honduras Una zona de guerra es como una escuela de talento Pero llevaría mucho tiempo a diestrarlos Y adoctrinarlos Y en ese tiempo tendría un tiro al blanco en la espalda Y estaría esperando a que Vinieran por mi corona La verdad es que no se sabe si cogerle pena O cargarse a estos cabrones Pero bueno, ya está Nos hemos agregado la seguridad Y ahora vamos a ver Esta misión Me pone que está activa Pero no sé dónde Que es la de Sandoval Me pone que está bloqueada Y no sé dónde tengo que ir para desbloquearla Pero bueno, ya lo investigaré Y nada, ya hemos acabado con el muro Ahora nos quedan Producción Y contrabando Así que si acabamos con la producción Vale, estoy haciéndolo de una forma que sea más o menos lógica Para darle sentido al juego Para que quede bonito Así que nada Lo dejamos aquí